Desde el 2014 la tarifa del agua en Morelia se ha mantenido en el mismo precio y debido a la crisis financiera que atraviesa el organismo operador de agua potable alcantarillado el saneamiento, el ayuntamiento analiza incrementarla. El último incremento que se dio fue en el 2014 y fue del 1.4%, año en el que la Conagua también colocó a Morelia como una de las entidades con tarifas más caras por metro cúbico con un costo de 27 pesos. El precio del agua también varía en la ciudad según el nivel y la clasificación de la colonia, por ello salimos a las calles a conocer la opinión de los ciudadanos, quienes consideran que actualmente ya se pagan tarifas muy altas por el consumo del agua y el servicio y las condiciones de la red hidráulica no lo reflejan. Yo pienso que como es un servicio público la ciudadanía no está preparado pues para este incremento y yo pienso que ya en el alza de medicamentos y de tanta cosa que nos han elevado, de hecho la canasta básica pues como que todavía los servicios públicos estarle aumentando pues no nos caería nada bien. Trata uno de cuidar más y entonces pues sería injusto que hubiese ese aumento. Si sube el agua va a subir, todo se va a ir para arriba, todo, todo, todo. Por una parte está bien porque así nos mejoran pues todo lo que lo referente al agua potable, al calentarillado y todo eso, pero pues habían de mejorar las condiciones que se, o sea de, bueno yo ya opino que aquí en Morelia somos mucha población, pero también mejorar las condiciones de que a veces se nos deja sin agua en muchas colonias. Pues la verdad más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que es el, creo que es el estado donde más cara la cobran. ¿Por qué? Porque la economía es muy baja y es que los reciben muy altos. De acuerdo con el periódico oficial las cuotas de cobro van desde los 62 pesos a quien no tiene un medidor instalado hasta los 400 pesos para el uso doméstico. Y la cuota mínima para uso doméstico con servicio medido por niveles va desde los 41 pesos hasta los 200 pesos por 10 metros cúbicos mensuales. Pero va desde los 50 pesos hasta los más de 2 mil pesos a quienes consumen más de 11 metros cúbicos mensuales. Y además existen alrededor de 33 tarifas de agua según el consumo por metros cúbicos. Desde hace varios años las autoridades han declarado que Loapa sufre una crisis financiera. La administración anterior lo atribuyó a las altas prestaciones de los 700 agremiados al sindicato de trabajadores asalariados del organismo. Y según el director anterior el contrato colectivo de los trabajadores le cuesta 500 millones de pesos al apuro municipal por año. El pasado 18 de junio de 2018 por primera vez en la historia el organismo se fue a huelga durante 83 días. Luego el sindicato no obtuvo respuesta a sus demandas de incremento en su contrato y desistió de la huelga. Luego al cambio de administración municipal el 1 de septiembre de 2018 durante la toma de protesta Raúl Morón Orozco se comprometió a resolver la crisis del organismo y a 12 meses del compromiso esto no ha sucedido. Informo para Meganoticias Blanca Padilla.